¡Hola! ¿Qué tal amigos de Parcho en Motero? ¿Cómo están? Bueno, en el día de hoy le vamos a cambiar el kit de arrastre a esta hermosa NS200 porque pues realmente ya está a paila Esto es muy sencillo y algo que lo pueden hacer en casa necesitan herramientas muy básicas Entonces pues les voy a mostrar cómo cambiarlo y pues ¡Vamos a ello! ¡Hola! ¡Hola! Esto es un poco más cómodo ya que nos toca bajar la rueda Vamos a quitar la tapa del sprocket delantero Y ya una vez hagamos eso pues procedemos a quitar el candado de la cadena Y pues ahí vamos a ir paso a paso Entonces empecemos con la tapa del piñón delantero Bueno, para quitar esta tapa simplemente son estos tres tornillos que pues en esta moto son Ocho Vamos a mojarlos uno por uno Recuerden hacerlo de esta manera No primero uno completamente y después el resto porque hace tensión los que todavía no hemos aflojado En algunos casos En algunos casos este piñón pues todavía funciona Y se puede dejar pero pues lo más recomendable es cambiar Pues en este tipo de motos que digamos no es tan costoso el kit de arrastre se puede reutilizar Realmente este está muy 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 mal Bueno vamos a quitar este guardarro trasero Lo más es como por como vea para que salga la rueda mucho más fácil Este guardarro simplemente son dos Bristol 5 Listo Ya ganan a quitar como suena de horrible ese kit de arrastre Ahora lo que vamos a hacer es vamos a quitar la cadena Generalmente estas motos tienen un candado Lo buscan Que está acá Generalmente estas motos tienen este candado Si pues buscan, buscan y no lo encuentran Debe ser que está remachada Y toca pues pulir estos Estos Pines Estos No sé cómo se llaman Los que aseguran para poder quitarlos Cuando toque cambiar un kit de arrastre y una moto de alto cilindraje Les muestro cómo se hace Por el momento las motos de alto cilindraje La mayoría Tienen este sistema Entonces Hay que Correr esta pestañita Esta pestañita que se ve acá con unos alicates Colocan acá Y suben Para poder sacarla Este es el candado de la cadena Sale este Pin Este Asegurador Este pin Para poder acceder Al eslaboncito Lo retiramos simplemente hacia el frente Hacia acá Ahora Empujamos Hacemos una palanca Hacia allá Le damos un golpecito Suave Y por atrás de la cadena Vamos a ir sacando Hacemos fuerza hacia allá Salga Listo Ya lo retiramos Ya Vamos a poner la moto en neutro Asalamos y sale La cadena Esto ya Pues para la basura Listo Una vez ya tengan libre Esto Ahora si pues vamos a proceder A lo que sería Quitar la rueda Pero Antes Por comodidad Lo que vamos a hacer es Venga Venga Lo que vamos a hacer antes de bajar la llanta Y eso Por comodidad Se alcanzan a ver estas pestañas Que sujetan la tuerca Esto simplemente es para que no se No se suelte la 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 tuerca Entonces lo que vamos a hacer es Desdoblarlas Entonces Con un destornillador de parra Vamos a darle un golpecito Pequeño golpecito suave para poder abrir Y desdoblarla Y esto pues lo repetimos con Con todos Y una vez le hicimos a todos Ya desdoblamos las pestañitas Ahora si vamos a quitar la rueda Vamos a quitar la rueda Para esto utilizamos la expansiva O pues si tienen la llave Mucho mejor recuerden Que es hacia abajo Hacia las manecillas En contra de las manecillas del reloj Ya cuando salió Vamos a hacer Palanca con un destornillador Y ya después le podemos dar Unos golpecitos Muy suaves acá Unos pequeños Golpecitos Y ya sale el eje Listo Salió la rueda Para quitar este piñón Vamos a meter un cambio Para que no Para que quede bloqueado Ok Como podemos ver Esto ya Ya no tenía Absolutamente Necesitantes Y eso causa que estuviera Ya comiéndose Esta lámina protectora Ya se puede que está toda comida Entonces Aflojamos Y aflojamos Y aflojamos Y acá Ahora Esto Si yo lo saco ahí de una No sale Tiene un case Toca buscarlo Toca buscarlo Para que salga Ustedes miran Que tiene unos dientecitos Y ahí Estos dientecitos Estos dientecitos Cazan allá Y son los que no Dejan salir El esproquet Ya sacamos ese Y sale nuestro Asco de piñón Listo Vamos a aprovechar Y vamos a limpiar eso Pues para colocar Todo nuevecito Todo perfecto Vamos a colocar Un cartoncito Aquí abajo En el piso Para no Tratar tanto el disco Y vamos a terminar De desdoblar Bien las aléjicas Que desdoblamos Cuando estaban en la moto Y aquí las podemos coger Y golpear hacia abajo Suavecito Bueno ahora Con la llave O copa O rara Expansiva Que tengan Número 13 Vamos a Soltar Esto Está duro Listo Listo Apenas retiremos Todas las tuercas Vamos a quitar Estas latinas Que son las que aseguran Las tuercas Destornillador Más vaso Vamos por debajo Hacemos palanquita Y sale Listo Ahí ya Salen Los tornillos De no Esto Esproquet Trasero Pilas Este buje No lo vayan A confundir Con uno De los bujes De la moto Este buje Va dentro De El Esproquet Listo Como podemos ver Los dientes Ya estaban muy puntudos A comparación De este Que es el nuevo Que se ven Cuadraditos Esto ya Realmente cuando ya Están así muy puntudos Que ya se ven Como con una cresta Ya está para cambiar Tienen que estar Generalmente así Bien Cuadraditos Ahora Pues vamos a limpiar Todo Para empezar A montar Vamos a limpiar Esto Como pudieron ver En nuestro video Anterior De la mete Con barzo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo este lado Pues ahorita Revisamos Del otro Pues están Bien Entonces mete En el dedito Y pues gira Que no se sienta Viscoso Ni se frene Este está Aparentemente Aparentemente bien Ahora Vamos a montar Esto Para poder montar Las platinas Para poder montar La tuerca La tuerca Y finalmente Montar El sprocket Listo Tenemos Todo a la mano Esta Campana Digámoslo así La verdad No se como se llama Tiene unas ranuras Para asegurar El tornillo El tornillo Si ustedes lo ven No es perfectamente Redondo arriba Sino tiene como Una pestañita Y eso casa Ahí Digamos Si yo lo meto ahí No funciona Yo voy a buscar El acomodo Donde le entra Perfecto Si lo meto ahí No entra A girarlo Para que entre bien Y así con dos Vamos a meter de a dos Porque si los meto todos Cuando gire Para meter La platina Y eso Por tener uno Se sale en los otros Entonces se complica la cosa Listo Entonces vamos a meter de a dos Tenemos nuestro esproque Listo Las marquillas Que tenga el esproque Si Van hacia afuera En este caso Pues Compramos el original Listo Entonces Como les decía Colocamos de a dos Para que sea Mucho Más fácil Entonces Metemos Ponemos una laminita Metemos Más tuerquita Simplemente aseguramos Bueno Una vez aseguramos todo Pues aquí como no Desbarazamos nada Pilas no les voy a olvidar El empuje Casa allá Del lado Angóstico Va Allá No Así No Así Al igual Él tiene derecho Ahí caza Si lo metemos al revés Creo Que no caza No No entra Listo Pues No creo que la caguen Listo Una vez Lo tenemos ahí Vamos a apretar Ahora si todo bien Apretamos En cruz Todo se debe apretar Y aflojar De igual manera Dejar el hexágono De la tuerca Alineada Para que doble Vamos a desaltar Otro poquito Para que cuando doblemos Esta pestaña Que perfecto Hacemos todo Con lo mismo Una vez Hayamos apretado Todos Vamos a Doblar Las aletas Las aletas Los con De esto Que ya va Las vamos Ahí Metiendo Hasta que Queden ahí Perfectas Listo Muchachos Ya una vez Le hicimos A todos Ya está Lista Para montar Bueno Colocamos Buje Izquierdo Buje Derecho Listo Este Tiene acá Solito Colocamos Ponemos El eje O sea Me parece fácil Con los pies Ayudarle a subirla A un poquito Y asegurarla Listo Ponemos El buje Derecho Perdón Izquierdo Derecho Vamos a Colocar El tensor En punto Muerto Que sería Acá Acá pues Va uno Templando la cadena Con esto No Ahorita les enseño Vamos a colocar Ahí en punto Muerto Por este lado Pues colocamos El tensor La bandera La tuerca Pero pues no apretamos todavía Simplemente colocamos Listo Permitamos de que pues Gire Se vea bien Vamos a colocar El esproque Delantero Bueno Vamos a colocarlo El derecho Es Lo mismo Los locos O marcas O lo que tenga Hacia afuera De la moto Y simplemente Pues el Encaja Si o no Ahora vamos a Colocar la platina Que retiramos Antes Lo mismo Ella encaja Y gira Apenas gire Colocamos Los tornillos Listo Espero haya sido Claro Pues vamos a A apretar Esto no necesita Mucha fuerza Pilas apretan Demasiado Y retiran La rosca Y eso si es Un grave Grave problema Listo Vamos ahí Y Ya tenemos Nuestro esproque Delantero Instalado Muy muy fácil Listo Ahora vamos a Colocar La cadena Bueno De una vez Montamos la llanta Montamos el esproque Delantero Vamos a montar La cadena Entonces Empezamos a meter Por acá Esto es Digamos que Un poco Complejo Vamos a ir Metiéndola Poco a poco Por el caminito Muchas veces Lo que se hace Es amarrarle Un alambrito A la parte De adelante Y no la va jalando Pero pues la verdad No tenía No tenía un alambrito Para arreglar Vamos jalando Lo vamos jalando Lo vamos jalando Hasta que Llegamos acá Engancha Que se vaya Por el esproque Y Hasta que Finalmente la encontramos si vemos que la cadena no alcanza es básicamente porque la llanta está muy corriente hacia atrás entonces por eso recuerdan que ya no apriete nada entonces vamos a correr la llanta bueno para colocar vamos a vamos a colocar el candado tiene que tener una bolsita así como esta o bueno, o sea ahí en en su kit tiene la bolsita, pilas los gorris los botan los orrin son estos cauchitos estos cauchitos son los orrin los desfilas, los botan no los pellizcan se dañan dejar tu boca a un ladito para armar esto metemos un orrin y el otro orrin ok y esto pues ya le entra acá listo apenas enganchemos o pues pongamos ahí metemos el orrin de un lado y el otro del otro lado ahora ponemos el paso ponemos el pasador listo apretamos con las manos y así como quitamos el candado vamos a correrlo hasta acá para que sea más fácil entonces vamos a meter el candadito listo listo y con los alicates vamos a cerrar hacia abajo listo pues vean ya quedó aseguradito ahí ya quedó perfecto eso no se sale ni por el berraco ya nomás con eso podemos ver que el sonido cambia vamos a pues a tensionar la cadena poner la tapa delantera y pues decimos que prácticamente terminamos este tensor funciona de la siguiente manera vamos girando ya lo que él va girando se va encruzando por decirlo así y va corriendo la llanta hacia atrás si aquí lo tenemos en el número 5 al otro lado tiene que estar en el número 5 número 5 con una rayita número 5 con otra rayita lo mismo que está a este lado a este lado exactamente igual para que para que la llanta nos quede perfectamente listo yo diría que ahí porque este man anda con bastante peso no que tiene maletero ni siempre anda con acompañante listo cuando ya estén satisfechos y pues cuando verifiquen de que aquí estén las mismas rayitas que a este lado ahí si apretamos la llanta ahora lo que vamos a hacer es lubricar la cadena ya prácticamente terminamos solo nos falta colocar el guardabarros y listo entonces lo ubicamos siempre con la moto apagada hay gente que lo hace con la moto encendida por la pereza de hacer esto y pues pueden pueden joderse y hacia abajo y listo amigos pues así se instala un kit de arrastre pues la verdad muy sencillo esto lo pueden hacer en la casa como se dieron cuenta no necesitan herramientas así súper especializadas para hacerlo entonces pues eso es todo ya saben no olviden suscribirse darle like seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos vemos en una próxima ocasión chao chau 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 chau